En un golpe significativo contra la minería ilegal en el Magdalena Medio, la Policía Nacional ha desarticulado cuatro minas de oro en Puerto Nare, Antioquia, que generaban más de mil millones de pesos mensuales para grupos armados. En el marco del plan choque Seguridad 360, la seccional de carabineros y protección ambiental del Departamento de Policía Magdalena Medio, en zona rural del municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, se intervinieron cuatro minas de oro. Es de resaltar que durante esta intervención fueron inutilizados los siguientes elementos, 10 dragas, 16 motores y 13 motobombas. Es de resaltar que estas minas tenían la capacidad para producir hasta 6 kilos de oro de manera mensual. Y le estamos quitando a las finanzas ilegales de estas minas más de mil millones de pesos mensuales. Durante el 2023, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha intervenido un total de 105 puntos de minería ilegal. En estas operaciones se han capturado ocho personas y se ha incautado un significativo arsenal. Asimismo, en lo corrido del presente año, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha intervenido 105 minas, impactando y colocando a disposición varios elementos, especialmente dragas y retroexcavadoras. La minería ilegal no solo daña el entorno natural, sino que también utiliza agentes contaminantes como el mercurio, afectando los recursos hídricos y la biodiversidad local, la exposición directa y el consumo de productos contaminados puede causar serios problemas de salud. La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, continúan trabajando para contrarrestar la minería ilícita y proteger los recursos naturales de nuestro país.